El día primero me atracaron ahí el motor, me lo quitaban y el teléfono, una mochila. ¿Cómo pasó eso ahí, Líkemel? Darme ver el momento, ¿cómo sucedió? Yo salí de mi trabajo a las seis y media de la mañana, el día primero, y cuando me iba para mi casa, ellos me interceptaron dos motoristas, cuatro personas en dos motores, con pistola, y me quitaron el motor y la mochila, mis teléfonos, pero no me llevaron a esta tierra. ¿En qué sector fue eso? Eso es entrando en la calle C, y aquí en la C, entrando por el norte. ¿Vaya a hacer el capacitor por ahí? No, no, eso es Madrigal y los grullones, solo entrando por los grullones, yo vivo en los grullones. ¿El tipo de motor, cuál es? Un gato negro con rojo, un CG200. ¿Cuál es el valor de esa motocicleta? Bueno, a mí me salió en 45, igual que así. ¿Ese momento cuando ocurrió, qué le dijeron a ellos, qué le manifestaron a ellos? Dame el motor, dame el motor, cae tranquilo. ¿Qué hay que pedirle a las autoridades ante esta situación? No, imagínate, hay que poner más atención a esos sitios que no son muy habitables, temprano. Para ver si, porque ellos hay un poco de luz, pero hay demasiado badene ahí, y policía acotado, que ahí uno no puede acelerar si uno quiere. Es difícil, porque lo mismo badene fue, yo pasé dos policías acotados, en el segundo badene ahí mismo fue que me presentaron. Bueno, ¿recuerda cómo eran ellos? No recuerdo, porque estaban encapuchados todos, los cuatro estaban encapuchados.